La pregunta es ¿Terminó? 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 ¿Puntos suspensivos? ¿Terminó? Decirlo vos, dale. ¡Ah! Sí, obvio, terminó. Sí, obvio, terminó, terminó. Terminó, pero a lo mejor. En las relaciones hay mucha cuerneada o mentiras o discusiones muy fuertes, agresividades, cosas y como que por lo menos nosotros nunca tuvimos esos problemas típicos de las parejas, ¿viste? Yo siento que terminamos también como para poder crecer cada uno como persona individualmente porque somos muy intensos los dos y como que éramos todos juntos o no avanzaba ninguno ni el otro, ¿viste? Ya cada uno necesitaba su espacio, ¿viste? Y como él dice, por la intensidad como que no podíamos permitirnos los espacios individualmente. Entonces de alguna forma no es algo negativo que vos digas como, ay, lo odio, lo... Se comenta y se termina el vínculo desde un lugar sano, ¿viste? Nada, che. Qué bueno que esté pasando esto, ¿verdad? La expareja se reencontró luego de meses sin contacto en el programa Nada que no sepamos de Luzu TV, donde revivieron algunos momentos de su relación asegurando la importancia que tuvieron el uno para el otro. Y si bien hoy en día ya no se encuentran en pareja, fue por una decisión mutua luego de que se vieran estancados en su vida. Pero esto no quita el amor que siente uno por el otro y el deseo de crecer constantemente, lo que terminó en un emotivo momento para todos. Ella siempre fue como la más madura de los dos en el vínculo, obviamente también por la diferencia de edad y todo, pero yo he aprendido mucho de ella como persona, por la madurez que tiene, para encarar las cosas, para comunicar sus sentimientos y para enseñarme los vínculos sanos, ¿viste? Yo nunca había tenido un vínculo sano antes de ella, como con pareja. Siempre fui como un chavo muy tóxico porque estuve con personas tóxicas y era como una rueda. Y ella como que... Yo de entrada ya dije como, no, yo siento que si estoy con esta persona tiene que ser distinto, ¿viste? Y ya lo encaré desde ese lado. Y ella me enseñó, por ejemplo, a estar solo, a la importancia de estar... No estar solo, estar con uno mismo, como llevarse bien con uno mismo, el amarse, el quererse, el cambiar los hábitos, ¿viste? De uno, la disciplina, un montón de cosas que ella aplica en su día a día y que la hace en la persona que es también, como que a mí me resirvió, ¿viste? Como que quizás en el momento no lo pude ver porque estábamos juntos, pero una vez que nos separamos yo dije, claro, esto me lo enseñó ella. Empecé a aplicar un montón de cosas que después me fui dando cuenta que las había aprendido de ella, ¿viste? Pero que ella aprendió estando sola. Entonces yo tengo que aprenderlo también estando solo. Y yo creo que he crecido muchísimo como persona al día de hoy, ¿viste? Mi forma de pensar, mi forma de encarar, de sentir incluso cosas que antes por ahí me re rompían las pelotas, hoy no me joden. También es algo que es muy real y es que cuando vos venís, cuando vos estás con una persona que está en el cambio, en el proceso este de mejorar, de cambiar, de ver de otra forma por ahí o de encarar de otra forma la relación, salís lastimado, quieras o no quieras, ¿entendés? Porque estás aguantando un proceso de una persona que por ahí está en otra que vos, ¿entendés? Yo siento que eso pasó mucho al principio de la relación, como que yo era un chabón que no... Me costaba cambiar, ¿entendés? Me costaba por ahí regular o ir para otro lado. Nosotros no estuvimos, o sea, ya hace como cuatro meses y pico que cortamos y no estuvimos en contacto hasta hace muy poquito también, ¿viste? Como que... Ah, ok. Sí, sí, cada uno hizo la suya. Ah, cada uno hizo su duelo también. Hay que entender que, obviamente, no es que cortas y en la misma semana vas, volvés, te lo ves. De hecho, todavía estamos bloqueados de todas las redes. De las redes. Ya, boludo, no, pará, pará, vamos a hacer nada, pará. No tenemos... No nos seguimos, gente. No tenemos... No nos seguimos, gente. WhatsApp nomás. Primera medida de gobierno de nada que no sepamos. ¿Se pueden dar follow? Déjense y echá los huevos. No, no. Se vieron en bola, no se van a seguir en Instagram. No, a mí me gusta no verlo. Me gusta no verlo. A mí me gusta no saber qué haces. A mí igual me gusta. No te gusta una mierda. Si tú ya estabas angustiado cuando nos encontramos, ¿no? ¿Quién volvería con su ex? Ay, no sé. ¿Estás diciendo loco? No, yo creo que ninguno. Ya está. Ya está. Ya está. Igual... O sea... O sea, ¿por qué decís ya está? ¿Por qué ya está? No, yo creo que... Yo la veo a ella también tan, ¿viste? Como en la suya y... Está muy en un proceso muy bueno. Sí, sí. Yo creo que como que todo lo que yo intenté que ella se proyecte, estando en pareja, se proyectó ahora, cuando estamos por ahí separados. Entonces, yo respeto eso, ¿viste? Respeto ese proceso de ella. Yo estoy muy orgulloso. De hecho, o sea, yo los quiero a todos, pero mi presencia acá es para apoyarla a ella. Es para hacerle saber que a mí de verdad me pone contento que ella esté, ¿viste? No sé, teniendo la constancia de estar trabajando, de estar compartiendo con gente buena y como dedicada a sus cosas. Bueno. Boludo, o sea, me voy a tatuar. Mi primer tatuaje va a ser la cara de Tiago, mano. Y me pone, Posta me pone muy contento. Entonces, no sé si va por mí, por lo que yo quiero, porque yo quiera o no quiera volver, o si querramos volver. Sino que va más allá de eso, va porque yo siempre quise que sea feliz, ¿entendés? Y si ella está siendo feliz ahora y está en este proceso, yo lo veo y me alegro, me pone feliz a mí también, ¿entendés? Todo lo contrario. Oye, no podés venir un programa y hacernos llorar a todas las veces. Maldito Gabilán Pollero, ¿viste? Ay, es que es verdad igual, es que, o sea, la otra vez hablábamos de esto incluso. Es como, qué loco poder mantener un vínculo desde un lugar sano y desde el respeto también. Y entender que quizás el momento es que cada uno esté con uno y vernos así, tan realizados. Eso, no estando juntos, me enorgullece, no lo tomo como algo individualista, ¿viste? Como, ay, quiero estar con vos, es como que no, te amo y te dejo libre y quiero que vos aprendas también, ¿viste? Y como, realmente, cuando nos separamos dijimos, guacho, qué bueno que tomamos esta decisión realmente. Y no lo vimos como algo negativo, fue como súper, desde un lugar de evolución, ¿viste? Como aplicamos cada una de las cosas que hablábamos tanto en el vínculo y quizás éramos nosotros mismos los que nos estancábamos inconscientemente. Entonces, cuando nos separamos, de repente, cada uno está súper bien con sí mismo y no hay mejor relación que la que tiene uno con uno, ¿viste? Y eso es lo más importante en todo. Como que si no, no estamos bien con nosotros mismos, no podemos darle al otro lo que realmente merece, entender nuestro valor, a veces nos perdemos. Entonces, Real fue una muy buena decisión. Entonces, nada, gracias por venir. Fue una buena decisión en ese momento porque no significa que... Qué lindo, qué lindo, te está apoyando. Sí, re, re, ese es lindo porque él realmente me empujó mucho, boludo. Ay, qué diferente. Pero sí, fue un pilar muy importante. Ay, son muy lindos, son las personas muy lindas, boludo. Y la estamos todos llorando, boludo. Ay, Dios, ya me voy a llorar con cualquier cosa. Qué bonito, boludo. Sí, boludo. ¡No, no, no! ¡No, no! Sí, boludo. ¡No, no, no! Es terrible, boludo, terrible. Qué lindo. No, no, no. Nada, che. Qué bueno que esté pasando esto, de verdad, Diego. No, no, es como... Hay un montón de cuestiones, lo quiero rescatar de verdad este momento, fuera de toda broma, de toda risa. Chicos, esto está buenísimo. Está buenísimo, re lindo. Vamos, 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 vamos. Re lindo, re lindo. Está pasando algo muy lindo. Qué hermosos que son, Diego. Y saltaban.